Estamos con Mariano Cersa, y bueno, te quedó una pregunta en el aire, mi querida Yuri. Así es, ya se te puede, se te puede, es que el gancho. ¿Qué me interrumpiste? En cuestión de la música, por lo que ya no me conoce, yo creo que sí, pues, realmente es balado, antitapó. Interpreto todos los cieneros, ya que para poder ser un cantante con un estilo ya único, yo creo que es importante conocer lo diferente de los cieneros musicales. En mi caso muy particular me ayudó bastante para definirme, que en su mayoría de mi tiempo, en el proceso de carrera artística, pues ha sido lo que es balada romántica, ahora poco, porque convertimos en este disco, que ya estamos presentando ya a nivel nacional, pues en este caso es mi primer bebé, y comentar que vienen temas inéditos, también vienen temas pobres, pero con otros consejos, balada romántica, y hubo un disco por ahí, uno de Chichachá, y uno de los asentos con los dos dedos. ¡Qué bien! Exactamente. Ya nos va a hacer falta una de rondas infantiles y ya estamos completos. Exactamente. Sin dar tiempo, el señor, pues ahí ya vemos. Está padrísimo, y aparte, como dices, tu primer bebé, tu primer disco, has de sentir, bueno, la misma emoción, bueno, no tanto, ¿verdad? Pero como que la misma, sí, cuando es un bebé, exactamente, ¿no? Porque, o sea, es cómo va creciendo, cómo va evolucionando, cómo lo va aceptando la gente, o sea, cómo él se va, vaya, desarrollando, ¿no? Desenvolviendo, vendiendo y todo esto es algo súper importante. Claro, necesita mucha atención, mucho cuidado, la carga artística no nada más llegan a cantar, agarra el micrófono y se acabó, no. Es una preparación de fondo en cuestión de estudio y disciplina principalmente, y lo más importante en mi caso, pues también yo, y particularmente de manifestar que todo se ha dado conforme uno lo vaya laborando. Así es, aparte, la esencia que trae, por detrás, este disco, lo que lleva, no, 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 este es algo precioso y viene respaldado bien. Trae un manager que se llama Jesús, que… Eso es mejor. Sí, eso es mejor. Bueno, para mí no es todo. Claro, que está más que bendecido este disco, y yo sé que la persona que va a adquirir este disco va a estar mucho más que bendecida, y bueno, y sabes a dónde está, se va este dinero, ¿no? Claro, principalmente estas cinco fundaciones, que sí me gustaría mencionarlas, que es Casa del Sordo, Mujeres Vasos Trágiles, Luis Breire, lo que es también Valora y lo que es Hidro. Esas cinco fundaciones atienen diferentes conceptos de tipo de problemas en sociedad, entre comillas, por lo mayor, yo creo que son más circunstancias. Y bueno, por lo más importante, repito, es apoyarlas, ya que toda la taquilla íntegramente se va a ir a esas fundaciones. ¡Guau! ¡Qué bonito! Señora, personas como él, hay pocas, ¿verdad? Porque lo primero que quieres es enriquecerte, enriquecerte ya después, si tienes un poquito más, pues entonces ya apoyas a alguien. Y aquí pues es al revés. Señora, lo único que nos queda decirles, apoyen, apoyen este concierto, ¿qué va a ser cuando? El 16 de noviembre en el Teatro Educativo y todo universitario, los espero ahí, y realmente, bueno, pues les agradezco mucho su espacio, que me están mirando para poder promocionar y posicionar este evento. Y se la van a pasar muy bien, estoy garantizado el evento, y principalmente repito que estas asociaciones reciban el apoyo de todos los otros. Exactamente, eso es importantísimo. Y vos, ya nada más, repítenos, la hora, por favor. Claro que sí, los espero el 16 de noviembre en el Teatro Educativo Cultural Universitario, a las 7 de la noche arrancamos el concierto, y es un concierto de dos horas, un concierto realmente muy completo, muy entretenido, y primero Dios todo va a ser un vino, eso es seguro que vamos a lograr el tributo de las asociaciones. Claro que sí, sobre todo que les va a encantar, señora. Oye, y a ver, pláticame un poquito de el costo. Claro, 200 pesos en el año, eso es económico, y 150 pesos planta algo. De ahí en fuera, bueno, pues comentar que agradezco mucho a todos ustedes, también a los amigos y a los que están apoyándonos en este gran concierto. Ha sido Vuelverte Caso, que viene en gran salida internacional, internacional, bueno, pues es un gusto y un hecho comentar que todo va a ser muy, repito, y en apoyo de todos ustedes. Así es, muchísimas gracias, sobre todo gracias a Dios, porque Él es el que nos provee para todo, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, seguramente va a ser una bendición este evento, le agradecemos mucho estar con nosotros, igualmente. Y ahora sí nos vamos con nuestra queridísima Mona, a ver qué más nos tiene, vamos a hablar. Gracias.